Bienvenido a este pequeño vídeo en lo cual en cinco pasos vamos a poner nuestro negocio en autopiloto. Imagínate que acabamos de firmar a una persona, le hemos dado la alta, la hemos colocado dentro de nuestra organización y ahora vamos a entrar por la primera vez en nuestra cuenta UFMS. La empresa hubiera mandado una clave provisional con lo cual podemos entrar. Al entrar, por defecto, nos da automáticamente un par de los últimos pasos que tenemos que terminar para tener el negocio bien en autopiloto. Para empezar, te va a dar la opción de poner una clave definitiva en vez de la clave provisional. Después va a salir un paso en lo cual automáticamente te da la opción de elegir tu portal de ventas, el nombre de tu página shop.com, o sea, es.shop.com barra tu nombre. Tercer paso, te da la opción de pedir la tarjeta Pioneer, la tarjeta monedera, la tarjeta de débito, en lo cual te va a pagar las comisiones y luego te da uno o dos pasos más para ya tener tu negocio bastante en autopiloto. Alguna vez no ocurre, estos pasos a veces no se da automáticamente y tiene que buscárselo. También este video es por las personas que ya lleva tiempo en el negocio que a lo mejor no tiene todo bien configurado, a veces se escapa una fecha o un pedido o no ha pedido la tarjeta Pioneer, entonces será bueno de hacer una pequeña revisión siguiendo los pasos de los cuales voy a hablar ahora. Para empezar, vamos a poner, imagínate que tienes que poner el nombre de tu portal. Si el sistema te da la opción de hacerlo automáticamente, pues fenomenal. Al no ser así, hay que buscarlo y hay que entrar aquí, mi centro de distribución, mis servicios, administración de sitio web y te vas a llegar a un menú que parece así. Si clickeo aquí ya puedo ver que aquí tengo mis dos portales, pero al no tenerlo todavía solamente te va a salir absolutamente nada. Aquí te dará algunos pasos, algunas opciones, en lo cual hay que colocar donde quieres que van unos BVs o IBVs y después de clickear dos o tres veces te llegará a la página en lo cual tienes que elegir el nombre de tu portal. Entonces allí lo encuentras. La segunda cosa es que a lo mejor las personas que no han pedido su tarjeta Pioneer todavía hay que entrar al mismo menú, mi centro de distribución, mi cuenta y vas a depósito bancario. Aquí vas al enlace de la página Pioneer, clickeas aquí, vas directamente a la página de Pioneer para darte la alta y dentro de dos o tres semanas lo tenés en casa. Eso es la segunda cosa que es importante. Si no tienes tu tarjeta Pioneer pedido, pues te estás convertiendo en una ONG, porque si la empresa no te puede pagar comisiones, pues no te va a poder pagar. Entonces por favor pídetelo ya, porque alguna persona se escapa. No muchos, pero algunos. Mira, la tercera cosa que tenemos que hacer es de mirar si tenemos bien configurado nuestra compra por transferencia. Tanto el contenido de la compra, de las fechas en la cual va a salir. Entonces, clickeamos aquí en compra por transferencia. Aquí vas a ver algunas cosas. Una cosa importante de apuntar es tu fecha de calificación. Mira, ojo, cuando tú entras por la primera vez en tu cuenta, tú no vas a ver eso. ¿Por qué? Porque a veces tarda dos semanas en que la empresa te da oficialmente la fecha de calificación. Al no tenerlo, no pasa nada. Podemos calcularlo entre nosotros. Si el lunes firmaste, que es el día uno, y el viernes entonces después, que será el día cinco, el día cinco será tu fecha de nacimiento en el negocio. Siempre es el viernes después del día que firmaste. Si es un domingo, es el viernes después. Si es el viernes, es el mismo viernes. Entonces, esta fecha será tu fecha de nacimiento. Es muy importante la fecha en la cual tienes que calcular por todos los requisitos del negocio. Tanto como tienes que saber cuándo en tu casa, en tu cuenta bancaria, te va a sacar la hipoteca. Entonces, apúntalo, por favor. Luego, vamos a ver un poquito más por debajo del contenido de esta compra para transferencia. Aquí, antes de irnos por ahí, os voy a explicar lo que ves aquí. Y, colocación BVs y BVs en exceso. Como sabemos, desde un principio, tenemos que hacer, después del segundo mes, tenemos que hacer 50 BVs y UFMS cada mes para llevar los puntos un mes al otro, para seguir acumulando BVs en nuestros bancos, mes tras mes tras mes. Pero, imagínate que te haces un pedido de 400 BVs en un pedido. Anteriormente, tenía que pedir 50 BVs en un pedido y si hiciste un pedido de 150 BVs, también te lo puse en tu centro 1001. Entonces, no llenaba tus bancos. Ahora, nos da la opción de simplemente poner de estos 400 BVs, automáticamente el sistema pone 50 en el centro 1001 a donde tiene que estar y lo demás, tú puedes colocar automáticamente a donde lo quieras. Por ejemplo, en este caso, tú puedes colocar lo demás en tu banco 1002, o sea, tu lado izquierdo. Allí, todo lo demás, el punto que sobresale, va automáticamente en este otro banco. O tú puedes poner aquí un número de distribuidor, un patrocinado tuyo que invitaste tú al negocio que también está en compra por transferencia. Ahí puedes colocar Ser Santa Claus con tus puntos de tus compras. Ok, aquí a la derecha es muy importante que tienes esta flechilla seleccionada. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, llegas a ser coordinador y puede ocurrir que a veces no te da cuenta que estás trabajando, construyendo y ya llegas a los puntos suficientes, ya tienes dos personas patrocinadas y de repente tienes que hacer 100 BVs al mes y a lo mejor lo estás haciendo, a lo mejor lo estás poniendo en tu 002, 003 y no te has dado cuenta que tenía que cambiar el pedido de la compra por transferencia, que sea un pedido de 100 BVs. Entonces, ¿qué ocurre? Si clickeas aquí, si tienes esta flechilla seleccionada, automáticamente, si no tienes puntos suficientes para cumplir en el mes, te doble o triple el pedido para que llegas a los puntos que el sistema adquiere. Por ejemplo, si tienes 51 BVs puestos y después de llegar a ser coordinador, después de un par de semanas te toca hacer 100 y no lo tienes puesto porque te lo olvidaste, pues automáticamente te hace un doble pedido, o sea, 102 BVs para poder cumplir. Entonces, es una protección que te da la empresa. Entonces, recomiendo que por despiste, si te metes la pata, si tienes eso seleccionado, te va a proteger la operación de tu negocio. Bien, no hay nada más. Aquí solamente se puede ver los productos que tienes puesto que a lo mejor la empresa anteriormente te ha seleccionado como recomendado y ahora a lo mejor tú quieres cambiarlo un poco según tu gusto. Vamos a ver si, por ejemplo, quiero quitarme este pedido, este producto, lo borro así, ya no está y quiero poner otro. Si no conozco el código, aquí simplemente pones el nombre, ¿vale? Por ejemplo, pongo Daily Essential Kit, el kit de paquete de esenciales diarios. Te lo puedes también poner el nombre en español o en inglés que lo detecta igual. Y aquí ha salido. Es un kit muy bueno que te da por casi la mitad de precio, que es el kit de los 4 isotónicos que te da una salud fantástica por menos de 1,50€, o sea, precio de un café al día, ¿vale? Yo recomiendo a todos de coger este producto porque es muy bien de calidad. Te da 4 isotónicos por precio de 2. Entonces, por ejemplo, ahora podemos ver que aquí ya tenemos 61 VVs puestos. Entonces ya es suficiente, ya tenemos por lo menos 50 VVs puestos ahí, incluso un poquito más. También veamos que aquí tenemos el UKUFMS puesto, que es el pago de 14 libras, o sea, 17 euros más o menos, por mantenimiento de la página. Entonces tenemos tanto los 50 VVs que el UFMS puesto. Lo único que tenemos que hacer ahora es asegurarnos que tenemos la tarjeta seleccionada. Aquí comprobamos la dirección. Aquí ponemos que hemos leído y entendido todo y enviamos el pedido. No vamos realmente a enviar pedidos si no guardamos simplemente los cambios que hemos hecho. Entonces, si ahora volvemos a entrar, comprobamos la transferencia, podemos ver lo que hemos hecho. ¿Ves? Aquí tenemos estos productos puestos con los 61 VVs. Bien, todo controlado. La última pregunta es, ¿cuándo me va a salir este pedido? Porque a lo mejor dentro de un rato a lo mejor quiero cambiarlo y quiero saber cuándo me va a salir, para que me da tiempo de cambiarlo o revisarlo todavía. Pues es muy sencillo. Si es la primera vez que va a salir después de una semana de haber firmado, no te va a tocar la compra por transferencia hasta que estás dentro de tu tercer mes. Más o menos sale dos semanas antes que termina tu primer trimestre. Entonces, si estamos en tu primera semana, te da más de dos meses todavía. Normalmente, el sistema, después de haber dado la fecha de calificación oficial, el sistema puede calcular la fecha del pedido, que será siempre un martes, dos semanas antes de tu fecha de calificación. O sea, más o menos dos hasta dos semanas y medio antes. Si no quieres calcularlo, simplemente búscate este menú, compra por transferencia, míratelo y lo pones en tu agenda. En este caso, si no está aquí todavía, no pasa nada, simplemente pon, si estás en tu primera semana, pon dentro de dos meses en tu agenda, fecha de hoy en dos meses, pon compra por transferencia, marca pregunta, y así te vas a recordar que tienes que entrar aquí y revisar cuándo va a salir el pedido y si lo quieres cambiar sí o no. A partir de estas semanas que vienen, vamos a ver la fecha del pedido. Entonces, siempre recomiendo a la gente que, mira, si tú ves que es el día 17 este mes, pues mira, por lo menos pon cinco días antes o siete días antes para que te da el tiempo de revisarlo y cambiarlo. Eso es importante porque si este pedido va a salir un martes, el día antes ya no se puede cambiar el pedido. Ya el viernes después lo coge, lo reserva y lo ejecuta. Entonces, aunque el lunes antes, el día antes que va a salir el pedido, ya no se puede cambiar. Entonces, es un chiste del sistema que tienes que tener en cuenta. Entonces, pon cinco días o una semana antes de la fecha, ¿vale? Si aquí dice que es el tercer martes, siempre va a ser el tercer martes. Entonces, coge tu agenda, apunta de cada mes el tercer martes menos cinco días para que el jueves antes o el miércoles antes lo revisas para que llegas en tiempo para cambiarlo. Si no lo cambias y se lo olvida, se te lo olvida, no pasa nada. Simplemente te va a llegar este pedido. A lo mejor te va a llegar dos veces el mismo pedido. Pues bueno, por lo menos tu negocio está protegido y no hemos metido la pata. Bien, la última cosa que tenemos que hacer es de apuntar cuándo termina nuestros primeros trimestres. Entonces, vamos a entrar aquí, formulario en línea, formulario 1000. Lo que es importante es que agendamos en principio sin saber de cómo hacer ningún formulario 1000 ni nada, este famoso formulario 1000. En eso te va a ayudar tu patrocinador. Lo que sí es importante es que apuntes las fechas importantes. Porque si tú sabes, por ejemplo, que digamos que acabas de firmar y estamos en la primera semana y todavía no sale esta información porque todavía la empresa no nos ha dado la fecha de calificación oficial. Pero si sabemos que es, por ejemplo, fue hace tres días y el viernes después, que es el día 5 del mes, que ya vamos a saber bastante seguro que eso será nuestra fecha de nacimiento, podemos calcular de en uno, dos y tres meses va a terminar el trimestre. Pon simplemente en tu agenda dos semanas antes del fin de cada trimestre, o sea, tanto en tu primer trimestre, que el segundo trimestre, que el tercer trimestre, menos dos semanas, apunta en tu agenda fin trimestre, marca, pregunta. Y así, tú te das dos o tres semanas antes de que termines tu trimestre para sentarte con tu patrocinador o con tu mentor para que vayas revisando juntos si hay algo que falta todavía. Eso nos da tiempo de poder cumplir con todo. El primer trimestre no hace falta hacer mucho. Como cortesía, tu patrocinador o tu mentor te va a hacer el formulario 1000. Tiene que decírselo, hazme el formulario 1000 por la primera vez, porque yo personalmente no sabía cómo hacerlo ni la primera vez ni ser la segunda vez, pero la primera vez te lo va a hacer él. Entonces, ya hay tres requisitos en cada trimestre, 150 BVs, que ya lo hemos hecho con el paquete de arranque de 200 BVs, formulario 1000, pues ya te va a sacar tu mentor, te lo va a hacer ya, y una renovación anual, pues nada, que estamos en primer trimestre, no nos toca todavía. Entonces, por el primer trimestre, haciendo el formulario 1000, ya hemos cumplido. Solamente tenemos que apuntar que en cinco meses y medio, cuando estamos terminando el segundo trimestre, que te apuntas que con un aviso de dos semanas antes, la agenda, si en tu agenda o en Google Calendar, lo que utilizas, lo que te funciona, el calendario en el baño, me da igual, que te apuntas que tienes que hacer algo. Pon fin de trimestre, marca pregunta. Y así te da cinco meses más para ver si estás cumpliendo o no. Entonces, tú te das cinco meses de trabajar, construir, generar ventas y aprender todo lo que tienes que aprender antes que tú tienes que empezar de hacer algo. Por favor, hazlo así y vais a tener un negocio fantástico. Eso es lo que quería compartir con vosotros de cómo hacer el formulario 1000. Tu patrocinador lo sabrá, porque yo grabé un video separado que se trata de cómo hacer el formulario 1000. Y si él no lo sabe ni se acuerda, que se pone en contacto con alguien que sí lo sabe. A nosotros no nos importa ayudar cada persona de hacer el formulario 1000, pero es importante que cada uno nos ayude a recordar de cuándo hay que hacer estas cosas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y hasta la próxima.